Ok, atención todo el mundo que explico los formatos Octavo de final, primer round 8x8 con temática, 3 entradas por encima en el primer round Segundo round, doble tempo, 4x4, 4 entradas En caso de réplica es 4x4 libre, 4 entradas a bomba y caja Una sola réplica para que lo sepan Siguiente batalla, me pueden preguntar Toda la batalla, una sola réplica Solo se vale una réplica Una final de 5 réplicas Mira allá va, escúchame Atracto, puedes hacerme un favor, puedes contarla en atrás Vamos, don Muray ¿Quién comienza? Yo, yo, yo Espérate, espérate, espérate Mira, Leskin, si puedes la que tú quieras, la foto que quieras tomar Contra que me dejas una para el campeón La temática la va a decir Leskin, ok? Dale Recuerden, 3 entradas 8x8, ya va Mario, que es una media y clavada, weón, what the fuck Códigos Códigos Dame chance, ya va Don't you, weón, 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 what the fuck Espérate, espérate, ¿quién comienza? ¿Quién comienza a 0? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo comienza Bebu Bebu Clan Espérate, 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 espérate ¿Quién empieza? Bebu El mas penumbra de la zona El mas penumbra de la zona El mas penumbra de la zona Pongo penumbra El mas penumbra de la zona Ok DJ Te vas poniendo a bailar Te vas poniendo a bailar Ok gente atención Atención Los que están apoyando El mas penumbra de la zona Y se lo damos en 3 2 1 Tiempo El mas penumbra de la zona Y se lo damos en 3 2 1 Ok mira A ti te explico que vas a competir contra mi tu chico No jodas mira que yo soy un chico Tiquito y te estoy dando miedo en el muciciclo Dale Entendiste como es mi juego O es que te lo explico entre comillas Eres un miedo y quieres completar tus sueños Y yo soy Freddy Krueger Bienvenido a tu pesadilla Tienes mala modulación en el juego Pero te tiemblan los labios Literalmente es expresión de miedo No te mostraste bueno Le tienes miedo a la coherencia porque tienes relleno Ahora mismo en el panorama Por llorar por miedo harás drama No es lo mismo ser el monstruo Ser el niño que se esconde debajo de la cama Pero ese punchline fue mierda Solo lo gritaron porque Cero ahí se arrecha Mira valiente no es el que tiene miedo O el que no lo acepta Sino el que aun asi teniendo miedo los enfrenta Si es una mamá te vas pa afuera Por eso es que me gustan Ahorita yo lo escojo Douglas el empezó a hablar con el Y vio a Cero Y se dio cuenta que el miedo se reflejaba en sus ojos En sus ojos pero no que es potente Lo llevo en el hombro porque soy insurgente La diferencia que batallar contra mi es por miedo Eres mas estúpido que valiente Ahora empieza muestra lo que hace con sutileza Todo el mundo siente miedo cuando se expresa La diferencia es que encuentro el valor y su propia belleza Claro que no hermano no seas tan maldito De flor amarillo es que yo vengo y compito Eres un insurgente pero yo por mi distrito He dado el miedo y lo he convertido en un micro Estas pa afuera Rolly tranco de ramera Tengo tanto miedo que hasta se me expresa Pero mira imbécil lo voy a desahogar en la competencia entera La competencia entera con sutileza Era menos valor a la cultura que miedo a la pobreza Te diste cuenta que me fue la rima mamacuevo Mamame el huevo Última Maldito Mi purtumpleo La replica no me da miedo Porque en la segunda ronda te mato Porque esa si es libre mamacuevo Con pato Tres Mamacuevo Mamacuevo Ok Ronda de doble tempo Segunda ronda Se acabó Se acabó Comienza a cero termina Begus Cuatro entradas Años de empezaba el beat pero está igual Quieres mostrar lo que hace pero en los compases realmente no es normal Maldita sea Maldita sea Super volumen al instrumental Porque la cogida que le voy a dar a este lo que es normal Dice como batalla este mal parido que por ganar una batalla le dirían canalla justo a su amigo Pero mira yo te puedo entender En serio yo te puedo comprender Ahorita está batallando Lil Penumbra contra el hermano mayor de Rayleigh Quieres explicar ese viaje Quieres explicar ese viaje Quieres que hacerlo de todo Tener ese hospedaje Pero yo no lo estoy diciendo canalla a mi amigo entiende lo que traje Una cosa es llamarte penumbra y otra volverte su personaje Una huevonera de pinga el mensaje No jodas es tu cortometraje mira el corto que me traje ¿Qué vas a hacer? Estás pidiendo hospedaje Si las rimas fueran dinero estás pidiendo un fiado Y estoy pagando peaje Pagando peaje Pero no lo interpretas Tú vas del cortometraje yo la película completa Cierra la jeta soy el boleta No es lo mismo cambiar el cortometraje de vaquerosa Simplemente perderte por raperos buscando esa vereta Esa vereta pero él nunca la encontraría Desenfunda viene me buscan y ahora son las doce del mediodía Tú no puedes pegar una rima que sea buena En el cortometraje lo mío es Chaplin Mira mi fuerza en escena Gente que solamente es mierda El rap para la cultura pa' ti es una ofensa Esta vienes al mediodía y tienes la pistola Pero eres sin honor, disparas antes de la cuenta Antes de la prueba para el tipo aquí le falta No la reches tanto que pareciera que estás batallando Tieniendo asma Si estás en Venezuela Eres un vaquero Eso es lo que el tipo nos respalda Pero a tu ciudad de vaquero La ves Mérida como una ciudad fantasma ¡Tiempo! 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 ¡Vale! ¡Qué huevonazo! ¡Qué huevonazo! ¿Tienes meredicto? ¿Tienes meredicto? ¡Dale pues! ¡Ayuda el conteo! ¡Ya va! 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 ¡Cuerpos meridianos! ¡Cuerpos meridianos! ¡Viva penugas! ¡Viva penugas! ¡Viva penugas! ¡Viva penugas! ¡Viva penugas! ¿Entendiste? ¡12 de mediodía! ¡12 cuerpos saltados! ¡Faltaste duble aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dale pues! ¡Yo estoy con el conteo! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡No! ¡Aplausos para cero! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Ganovebu! ¡1! ¡1!